Seguramente has escuchado hablar del famoso ingrediente estrella retinol que es recomendado por los dermatólogos no solamente para combatir el acné, reducir los poros sino también para disminuir las manchas y las arrugas. ¿Será que un solo producto pueda tener semejante espectro de beneficios y para tantos tipos de piel diferentes? ¿O serán estrategias de marketing para hacernos comprar sus productos? ¡Bienvenidos a este nuevo segmento Espejito, Espejito! ¡Oh, espejito! Dime quién tiene la piel más bonita. En este video te voy a explicar cómo funcionan los retinoides, cuáles son las diferentes familias, cómo se llaman y cuáles son sus respectivas etapas de conversión para que nuestra piel pueda utilizarlo. También te voy a platicar cuáles son las reacciones más comunes y te voy a compartir mi experiencia con dicho producto. ¿Vamos? ¡Espejito, espejito! A ver, entonces por partes. ¿Qué hace y cómo? El famoso retinol es una forma de retinoide. En realidad cuando hablamos de retinoide estamos hablando de vitamina A y de sus derivados. La vitamina A beneficia la piel cuando nuestras enzimas la convierten en ácido retinoico. Su mayor efecto es la aceleración de la renovación celular, estimulando la producción de nuevas células sanas y reparando las fibras del colágeno. Por eso se traduce en una reducción de la apariencia de las arrugas y también una disminución de las manchas, lo cual es buenísimo, sobre todo si tienes más de 30. Ahora hablemos de las diferentes familias y sus respectivas potencias. Es muy importante que leas bien la lista de los ingredientes para que sepas qué tipo de retinoide te estás aplicando. A veces que te venden cosas que no son y a veces no te dicen el porcentaje tampoco. Bueno, a continuación te voy a hablar de las diferentes familias de menos potente a más potente. Primera familia, los retinil esters. Dentro de esta familia se encuentran los retinil palmitate y acetate que son súper súper comunes. Esta es la forma más ligera ya que requiere tres etapas de conversión. Por lo mismo es la más recomendable para pieles sensibles o para las pieles que van a empezar con el proceso de retinoides. La segunda familia es el retinol. El retinol es sin duda el retinoide más famoso y también el que más tiene estudios científicos respaldando su eficacia. El retinol necesita 12 etapas de conversión antes de convertirse en ácido retinoico. Los porcentajes varían entre 0.01 y 1%. Te recomiendo que compres marcas que sean muy transparentes con sus porcentajes así vas viendo cómo vas progresando. La tercera familia son los retinaldehídos. Solo necesitan una etapa de conversión y son más potentes que el retinol y aún así menos irritantes. Yo usé uno de Avin por muchos años y la verdad que lo toleré muy bien. La cuarta familia son los retinoides granactivos. Esta es la nueva generación de retinoides que no necesita de conversión hacia el ácido retinoico y además son menos irritantes que el retinol. Lo malo es que los porcentajes de concentración pueden llegar a ser confusos por esto que no se miden de la misma manera. La quinta familia es el ácido retinoico. Sin etapas de conversión es el más potente y el más eficaz pero también el más irritante. De hecho es muy difícil conseguirlo así nada más. Tienes que tener una receta médica bajo el nombre de tretinoína y aún así es difícil que te lo receten y que te lo vuelvan a dar, etc. Parece ser que en algunos países en Latinoamérica lo puedes conseguir en las farmacias así nada más sin receta. Si es el caso en tu país, por favor, déjame en los comentarios en dónde lo puedes conseguir y de qué país eres, ¿ok? La sexta familia sería la isotretinoína o el acután. Este último grupo es exclusivamente para tratar el acné muy severo y requiere de una supervisión súper estricta. ¿Cómo utilizarlo? Se dice que con el retinol hay dos errores principales que puedes cometer. Uno es no usarlo. Y el segundo es usar una dosis demasiado alta que escame tu piel. Si nunca has usado un retinoide, te recomiendo empezar con uno de las primeras familias e ir subiendo su nivel de concentración. Una vez que toleres una dosis alta de la primera familia, te pasas a la segunda familia y así sucesivamente hasta que llegues al ácido retinoico o la tretinoína. Es importante recalcar que ya que estés en un nivel bastante alto, no estamos hablando de una crema humectante, estamos hablando de un ácido. Por lo cual, siempre, 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 siempre se aplica de noche y a la mañana siguiente hay que lavarlo muy, muy, muy bien y aplicarse, embadurnarse un buen protector solar porque si no, estás exponiendo tu piel virgen al sol y pues es totalmente contraproducente y vas a terminar como camarón. Al principio se recomienda usar una vez por semana, luego dos veces por semana, luego tres veces por semana y así sucesivamente para desarrollar tolerancia. Si estás usando un retinoide suave, puedes usar la misma cantidad que usarías para un suero, por ejemplo, pero si te pasaste a un retinoide más agresivo, entonces, por favor, no más de un guisante. Cuidado, te lo digo por experiencia. Si tu producto es un éster o de baja concentración o si está mezclado con algún emoliente o algún aceite, lo cual es muy, muy común, pues lo puedes poner directamente después de limpiarte la cara o después de tu tóner, incluso puedes irte hacia el cuello, no hay ningún problema. Si estás usando un retinol un poquito más agresivo, pues lo puedes poner después de una buena crema humectante, esperarte unos 10 minutos y después, después del retinol, ponerte otra capa de crema humectante. Ahora, si eres una veterana del ácido retinoico, pues ya sabes que en la misma rutina no puedes usar otros ácidos, que más vale evitar esta área porque como que se acumula y el producto y se reseca horrible. Yo tengo una resequedad en esta área horrible. Y además, es muy bueno tener una buena crema calmante para poner una buena capa durante la noche. Eso es el problema de los retinoides. Tienes que empezar a cuidar mucho más tu piel. ¿Cuáles son las reacciones más comunes? Pues reacciones de purga. Es decir, enrojecimiento, sequedad, descamación, sensibilidad, etc. Pero no te alarmes. Parece ser que los efectos a largo plazo realmente compensan ese corto periodo de incomodidad. No es lo que yo, yo me alarmé y dejé de usarlos. Y otra cosa, una vez que empiezan los retinoides, bueno, ya lo dijimos, pero rigurosamente, hasta la idea de usar un buen protector solar. Ahora, ¿cuál ha sido mi experiencia con los retinoides? Cuando yo tenía como 33 años, una dermatóloga me recetó tretinoína para controlar acné cístico. Pero, fíjate que lo dejé porque para serte totalmente sincera, no soporté la etapa de la purga. En aquella época yo hacía muchos comerciales y la verdad que me salían granos y tantos granos y estaba perdiendo audiciones y lo dejé. La verdad que lo dejé. Si aquella dermatóloga me hubiera explicado que estaba yo deshaciéndome de la capa exterior de células muertas, pero que al mismo tiempo estaba espesando la capa más profunda a través de la síntesis del colágeno y así yo iba a evitar los signos del envejecimiento, pues a lo mejor se hubiera continuado, pero la verdad que no. Y ya, bueno, ya cuando cumplí como 45 empecé a ver los efectos del sol y las arrugas y bueno, empecé a usar los ésters, después ya me pasé al retinol, después al retinoldehyde, como dicen acá, como les dije, y pues la verdad que sí lo toleré muy bien, pero como que ya estoy preparada para saltar a la siguiente etapa y ahora a mis 47 voy a volver a empezar a usar tretinoína. Para evitarme la vuelta al dermatólogo y a la farmacia, me suscribí a un servicio online que se llama Curology. Básicamente, ellos formulan una mezcla para ti específicamente. Abres tu cuenta, contestas un cuestionario, subes fotos sin maquillaje y tu dermatóloga asignada crea una fórmula específica para ti. Luego te lo envían a tu casa y cada mes o cada dos meses, dependiendo de qué escojas, te vuelven a reenviar la misma. Y también, uy, mi perrito quiere entrar. Y, pues bueno, todavía no me ha llegado el primer envío, así es que, si te interesa, puedo darle un seguimiento con fotos y de aquí a seis meses puedo hacer otro video para contarte si me funcionó o no y si te lo recomiendo. ¿Va? Y bueno, ya para concluir, como puedes ver, el mundo de los retinoides es bastante complicado y las marcas lo hacen aún más confuso. pero, creo que la conclusión es que realmente vale la pena empezar a usar algún tipo de retinoide para mejorar la textura de la piel. Después de la protección solar, me parece que usar un retinoide es lo mejor que podemos hacer para prevenir el envejecimiento prematuro. Te recomiendo que leas muy bien la lista de los ingredientes y que empieces a explorar qué marcas hay en tu país y qué concentraciones usan. Y bueno, si rebasas los cuarentas, pues sí te recomiendo que empieces a ver a un dermatólogo para que te haga una mezcla personalizada exclusiva para ti. Si alguna o alguno de ustedes ya usa un retinoide, por favor, déjenme saber en los comentarios de qué país son, cuál es su marca favorita y cuál es la concentración que usan, ¿ok? Bueno, pues esto fue todo por hoy. Esta es la primera entrega del segmento Espejito a espejito. Como pueden ver en la cajita de información de este canal, tengo cuatro secciones. La primera es Cápsula Informativa, la segunda es Magia en la Cocina, después es Espejito a espejito y por último Recalibra tu imán. Bueno, pues si te gustó este video o lo encontraste informativo, por favor, compártelo y considera suscribirte. Yo me despido, no sin antes pedirte que sigas cuidando de tu hermoso templo y sobre todo de este órgano que es el más grande y más visible, es decir, tu piel. Bye! Bye!